Menos mal que hiciste una eternidad, Señor, para poder conocerte en plan de Dios. Porque lo que nosotros conocemos de Cristo, lo que nosotros conocemos del Espíritu Santo, es una milésima de la milésima de la milésima de las partes, de alguien tan eterno, de alguien tan perfecto, tan puro. Y muchas veces nos conformamos. No nos conformemos, dejémonos, invadir por esta gracia. Si yo abro la ventana un poquitito, va a entrar un poquitito de viento, va a entrar un poquitito de calor, o va a entrar un poquitito de frío. Pero si yo abro las ventanas de par en par y abro las puertas, va a entrar todo el viento que quema por ese lugar, y va a entrar todo el calor y todo el aire. Tienes que abrir tu corazón de esa forma. De par en par, para que entre esa gracia, para que entre ese viento, para que entre ese Espíritu Santo, tal cual como el Señor, como decía Elías, nos regaló ese signo. No hay puertas entre tú y yo. No hay ventanas entre tú y yo. En el Santísimo Jesús nos dijo. Qué conmovedor que Jesús, sabiendo que hay un Santísimo, que hay un cierto lugar donde Él queda escondido, pero ahí cumpliendo su promesa, que va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, hoy en este retiro justo, en forma especial, nos diga, ¿sabes qué? Entre tú y yo no hay puertas, no hay ventanas. Aquí estoy, en plenitud. Por eso se llama exponer el Santísimo, porque Él se expone por completo a nosotros. Por completo. Ojalá nosotros tuviéramos esa capacidad de abrirnos por completo a su gracia. Anímate y ábrete por completo a esa gracia. Díganme que está el leito tuyo ahí. Anímate, güey. Anímate. Y ábrete por completo a esa gracia, güey. Anímate, güey. Anímense. Hoy día estamos mexicanos porque brindarás de párrafo. ¿Cuál es el párrafo? Linda. Quiero que también se miren a la cara, porque siempre los retiros pasan lo mismo. Mírale la cara al que está al ladito, al otro que está al otro lado, y va a ver como a medida que vamos avanzando este retiro, esa carita se va a ir transformando, se va a ir poniendo más luminosa, más que la debida esa carita. Y cuando llegue la hora de irse, no nos vamos a querer vivir de este lugar. Siempre pasa lo mismo, ¿cierto? A veces que haga calor, que haga frío, que esté lloviendo. Siempre nos pasa la misma cuestión. No nos queremos ir. Al principio, como que nos cuesta, y después ya cuando estamos fuertes, ya no queremos más, no lo queremos ir. Bueno, San Agustín, como conversaba por ahí con mi hermana, en la hora de almuerzo, le dice a Jesús, le dice a Dios, le dice a la Trinidad Santa, dame lo que me pides, y pídeme lo que quieras. Y el Señor quiere pedirte muchas cosas. ¿Sabes qué? Nosotros somos la esperanza de Dios. Imagínate, tú eres la esperanza de Dios para este tiempo. en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que tú vayas, tú eres la esperanza de Dios. si pudiéramos comprender cómo es la vida sobrenatural, tú podrías verte a través de una especie de binoculares, de rayos exigios espirituales, o de rayos del Espíritu Santo, como escágras, como los boinas negras, el Espíritu Santo, y dirías que tú eres fuego que va por la calle, en medio de puras tinieblas. Fuegos y fuegos encendidos, como diría el Padre Octavio, un fuego que enciende otros fuegos. Yo le voy a contar algo más de mi intimidad. Yo iba todos los días en el tiempo, antes de ser llamado a la predicación, al Santísimo. Y tomaba, no sé, locomoción, un local, nosotros tenemos un colectivo que se llama Local, que vale lo mismo que la micro y te deja donde tú quieras, dentro de Maipú. Y vale lo mismo. Y en un momento yo le dije, señor, ¿qué te gustaría que yo te regalara? Así, dentro de mi locura, medio escarismática, que te hagas, pero te dice escarismática. Y el señor me decía, yo tengo sed de almas. Tengo sed de almas. Yo me he acordado mucho de la madre Teresa de Calcuta, porque ella también decía que en su oración, Dios, en el momento de su llamado, el señor le dijo, tengo sed. Tengo sed. Como yo creo que el señor le está diciendo ahora a cada uno de nosotros, tengo sed. Nosotros tenemos sed de él, pero él tiene más sed de nosotros, que nosotros mismos de él. Y yo dije, bueno, ¿cómo será esto? Tienes sed de almas. Y yo dije, con mi pensamiento a medio adolescente, jovenil, dije, ya no me vengo más en local ni en locomoción, no voy caminando. Todas las personas con las que yo me encuentre van a ser tu regalo, Jesús. Yo te lo regalo. A ti. No son míos, pero son tuyos. Y yo te lo regalo. Entonces me iba caminando y me iba caminando aliento. Y me iba preguntando a las personas, veinte, treinta. Señor, hoy te traigo treinta almas. Ahí están. Y me pongo con esas almas. Y ahí fue donde yo creo que el Señor empezó a hacer un gran trabajo. Pero ahí yo, más que nunca, escucho esa palabra de Dios. Tengo sed de almas. Tengo sed de almas. Él está locamente enamorado de nosotros. Si nosotros pudiéramos comprender ese amor tan grande que Dios, siendo todopoderoso y teniéndolo todo, es el mendigo de amor. Es el mendigo de todo un dios esperando que tú le hables. Que tú pienses en él. Que tú lo mires como esos enamorados. Como dice el cantar de los cantares, ¿dónde estás, pequeña mía? ¿Por qué te escondes? Si tú eres hermosa, bella mis ojos, si se refiere a la alma de hombres y a las mujeres. Alma es una de nuestra alma. No al sexo femenino, sino a la alma. ¿Cierto? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Si tú eres hermosa, eres maravillosa. Tus dientes son... ¿Qué más dice el cantar de los cantares? Tus dientes son maravillosos. ¿Ah? 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 ¿Cuál de la cruz hace los cantares militanos? ¿Pero has visto la cantares militanas? Sí. 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 Dios está locamente enamorado de nosotros. Bueno, te lo digo. Dios te lo afirma. Dios está locamente enamorado de ti, de mí, de nuestra vida, a pesar de ser una vida de pecado. A él no le interesa. ¿Te igual? No le interesa tu pecado. ¿O a ti te interesa las deudas que ya pagaste? No. No olvidaste. Solamente que tenemos que acceder a quien nos purifica y nos limpia. Nunca te sientas menos por tu pecado. Porque él no se fija en eso. Él no se fija en las dos de las paredes. Él se fija en tu corazón. Y él te canta esta canción hoy a ti. En la noche busqué el amor de mi alma en mi ánido jardín. Él hizo su morada. Con perlas de rocío cubrió en mi cabeza. Mi alma está bella, mi bien amado llega. Ven, amada mía. Ven a mi jardín que el invierno ya pasó y las piñas en flor exhalan su fresco. Ven a mi jardín. Habla, mi bien amado. Habla, mi bien amado. Aquí está lamentable. El fruto está maduro. Mi alma está presta. Espero su llamado pidiéndome abrir. Arrullar a la paloma, mi bien amado. Por fin llega. Ven, amada mía. Amada mía. Ven a mi jardín que el invierno ya pasó y las piñas en flor exhalan su fresco. Ven a mi jardín. Ven, amada mía. Ven a mi jardín. A ti te habla el Señor. Tú eres su amada. Tú eres su amado. A ver, cantémonos juntos. Cántalos de la vez. Es por favor. Ven, amada mía. Ven. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Ven a mi jardín. Ven a mi jardín. Ven a mi jardín. Y a las piñas en flor. Pensaba en su fresco. Ven a mi jardín. Aunque el mundo te diga que no eres amada. Aunque el mundo te haya hasta rechazado. Aunque tus jefes, tus hijos, tus padres alguna vez te hicieron sentir que no eres amada. Que no eres amado. Para mí, dice el Señor, tú eres el objeto de mi amor. El objeto de mi admiración. Y yo por ti entregué mi vida en la cruz. Y por eso, hoy el Señor te está cantando. Ven, amada mía. Ven.